muy bien muy bien gracias a todos acá este es un día asiago para la democracia boliviana claramente luis arce ha dejado de lado el discurso de reconciliación de paz de armonía y ha puesto su gobierno al servicio de evo morales e impulsados por la derrota electoral y por la necesidad del cobarde de evo morales de pretender de que él es un luchador y que hubo un golpe tienen que instalar esa narrativa quieren buscar con una fábula cambiar la historia que en bolivia conocemos de memoria lo que ha pasado acá tristemente por la derrota electoral para que morales se limpia la cara de lo cobarde que fue cuando salió huyendo luis arce ha decidido algo inédito en la historia de américa latina criminalizar una sucesión constitucional nunca ha pasado en otro país que se busque criminalizar una sucesión constitucional nuestro problema en américa latina es que cuando existen problemas convulsiones movilizaciones ha sido que generalmente terminados en gobiernos de facto en gobiernos militares yo asumí una sucesión constitucional por enfermedad de un presidente rodríguez bnc también lo hizo en su momento cuando hubo un fraude gigantesco renuncia del señor evo morales toda la jerarquía del congreso huida cobarde del señor evo morales lo único que se puede hacer en democracia es sucesión constitucional y eso es lo que obró si en el gobierno de janine ángel cometió actos dolosos compra de respiradores investiguen citen a la gente hagan juicio de responsabilidades como corresponde pero nunca antes en américa latina se ha criminalizado una sucesión constitucional y nunca antes se ha hecho arrestos y aprehensiones a expresidentes a ex ministros sin que hubieran sido previamente felicitados a declarar violando todo lo procesal y más aún el ministro de gobierno del tirano luis arce en persona se va para traer como trofeo a la expresidenta ese es el grado de cacería política porque digo que se quiere criminalizar la sucesión constitucional los señores del más vivo y repitiendo la fábula del cobarde evo morales de golpe la historia la recordamos la constitución daba dos mandatos evo morales con una triquiñuela judicial obtuvo un tercero para el 2000 la elección 2014 angurriento de poder convocó referéndum 21f bolivia dijo no y sacó otro fallo judicial pretendiendo lo tiránico era un derecho humano tema que está en la corte de san jose y el fallo ya viene y le van a dar un golpe duro estoy seguro ahí a don evo morales y después hace el fraude probado el más y dónde están las pruebas la firma del canciller de morales que pide una auditoría vinculante la auditoría señala que hubo un fraude gigantesco servidores informáticos muertos que fallecían a raíz de eso hay una movilización masiva el señor evo morales renuncia huye y procedimos a la sucesión constitucional la sucesión constitucional está establecida en la carta magna y estaba establecida en la jurisprudencia que la anuncié y la mostré a todo el país públicamente del fallo 003 2001 del tribunal constitucional que señala que ante un vacío de poder en democracia ipso facto se procede a la sucesión aquí está un ejemplo viviente yo asumí en el congreso una sesión sí pero la sucesión para mí era automática no tenía que haber coro en el congreso no tenía que haber en el baño de mi casa podría haber asumido igual pasa en este caso era estaba avalada por la carta magna y por un fallo del tribunal constitucional pero después señor luis arce no pretenda que olvidemos y fíjese la paradoja evo morales cobarde está instrumentalizando a una diputada que estuvo en el congreso la diputada pati es la prueba viviente de que hubo una sucesión constitucional porque porque ella estaba en el congreso cuando aprobaron por unanimidad la ley 12 66 de 24 de noviembre del 2019 todos incluyendo la diputada pati la senadora eva copa aprobaron esta ley 12 66 que dice se anula el fraude no golpe se anula el fraude que lo que morales había pedido se hace un proceso acelerado para designar nuevos vocales electorales se ratifica la vigencia del 21 f y dice que morales ya no puede poscular esta ley senadora eva copa diputada pati masistas votaron por unanimidad cómo puede haber un golpe cuando el congreso dominado por el más el tribunal constitucional dominado por el más certifican que había que hacer sucesión y aprueban la ley que la promulga la entonces presidenta ya niñez por si esto fuera poco y tengo les puedo mostrar 100 documentos de correspondencia de fallos de intercambios entre el gobierno de años y la fiscalía general y la corte y el tribunal supremo de justicia y la congreso una y otra vez leyes correspondencia cómo es posible que se pretenda que había un gobierno golpista con congreso con el más manejándolo funcionando con el tribunal constitucional por los masistas designados avalando con la fiscalía general y el señor designado por el más trabajando con el gobierno de janine antes con la defensora del pueblo haciéndole quejas a los ministros de la entonces presidenta años y yo entiendo que los del más están diciendo que el fallo del tribunal de noviembre que era antiguo bueno señores aquí está la ley 12 66 para que vayamos con los centrales anula el fraude convoca nuevas elecciones designan nuevos vocales firmado eva copa votado por la diputada parte declaración constitucional 15 de enero del 2020 primero la declaración 001 2020 señora andrónico y ustedes que viven hablar extiende el mandato no solamente reconoce el mandato constitucional de la presidenta años le extiende el mandato a ella como presidenta y a la senadora eva copa todos los congresistas del más que han cobrado sueldo de enero hasta que juró arce todo ese año incluyendo la diputada pati el tribunal constitucional no sólo reconoce el mandato les extiende el mandato con la declaración 001 2020 revisen los archivos hecha esa declaración ley 12 70 20 de enero 2020 que dice que se extiende el mandato como puede ser concebible que luis arce aprendiz de tirano venga ahora a decir que esto era un gobierno de facto con aval del tribunal con leyes del congreso masista con la alcalde electa de el alto por 70 por ciento de los votos casi o prácticamente mandando las leyes y aquí está la ley 12 70 que ante la emergencia por el fraude por la renuncia extiende los mandatos designan los vocales convocan a elecciones y luis arce se presenta el señor luis arce es tan tonto que está negando su propia legitimidad que viene de un proceso electoral convocado por leyes de ese congreso promulgadas por las señoras janine áñez como presidenta y el ejercicio electoral que se lleva adelante de parte de él el órgano electoral designado como él dice que es gobierno de facto ya una última más 21 enero 2020 revisen los periódicos el congreso del más le acepta la renuncia a evo morales ya no hablen de que el el congreso del más le aceptó la renuncia estos son solamente algunos de los hitos podría llenarlos de papel ley 12 66 anula el fraude reconoce la vigencia del 29 convoca nuevas elecciones elige vocales ley 12 70 extiende el mandato de janine áñez ante una declaración del tribunal constitucional 001 2020 el más le acepta la renuncia a evo morales como puede ser que ante todo eso ahora pretendan decir que fue de parte cierro estos antecedentes con lo final no solamente les estoy mostrando que todas las instancias democráticas institucionales del estado boliviano como tribunal constitucional congreso defensoría del pueblo fiscalía tribunal supremo reconocían avalaban y trabajaban ese gobierno el propio luis arce lo hizo y además tenía pleno reconocimiento internacional la oea reconoció a este gobierno mandó misión al gobierno de janine mandó misión de observación electoral recibieron a la canciller en sesión de consejo permanente mercosur comunidad andina celac naciones unidas unión europea el embajador de china rusia acaso no vivíamos en bolivia cuando todos estos factores internacionales reconocían al gobierno entonces dado todo eso está claro que lo que está primando es que ante la debacle electoral dicen ajá tengo que lavarme la cara cambiar la agenda distraer me ha ido mal y de paso intentaré criminalizar al gobernador electo de santa cruz al alcalde electo de la paz a la alcaldesa electa del alto para ahí van los tiros para ahí van los tiros no 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 seamos inocentes el segundo evo morales es el hombre más cobarde de la historia de bolivia él está haciendo esto y se esconde detrás de mujeres como la diputada pati que reitero es la prueba viviente de que hubo un gobierno de sucesión constitucional porque estuvo en su curul en el congreso todo el tiempo que se engane de la presidencia y resulta que ahora están manipulando a las instancias como la fiscalía para que violando todos los procedimientos nos hagan pasar la vergüenza internacional más grande dicho todo esto dejando claro y establecido que hubo una sucesión constitucional democrática avalada por las instituciones de bolivia y reconocida por todo el mundo democrático internacional incluyendo por países más democráticos como rusia y chile que es lo que debemos hacer ante lo que está sucediendo en lo interno yo pido al conar a los comités cívicos y a don carlos mes que lidera la bancada más grande como líder de la oposición que convoque donde sea en el momento que sea en cochabamba donde fuene yo no quiero por favor pero todos los que queremos vivir en democracia y libertad y no queremos la cubanización la cubanización de bolivia estemos presentes para defender si alguien hizo algo más de uno con parte ni un tornillo tenía el gobierno de salud respirador yo lo ven si yo pedí la luz del ministro de salud con el escándalo de los respiradores en esta misma mesa que el programa de televisión la noche que sucedió investiguen todo lo que tengan que investigar de la historia hubo hechos dolorosos que se acatan, se acaban, los respiradores, los seguros de la seguridad, investiguen pero lo que aquí se está haciendo es para darle gusto al faraón vivo morales que salió huyendo probablemente el pretender de que aquí hubo un golpe si quiere criminalizar la asociación por eso conar a los comités cívicos parlamentarios de oposición convoquen una reunión cuanto antes y no sé quién para salir de ahí estaré para defender la democracia y libertad y que aquí hubo sucesión constitucional en lo interno y en lo externo en las próximas horas estoy trabajando para enviar cartas a la OEA, a Naciones Unidas y a la Unión Europea con copia a nuestra Iglesia Católica que fueron testigos presenciales y actores fundamentales de lo que estamos hablando y ellos tienen que actuar, pronunciarse, saber lo que está en curso la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos firmó un acuerdo con el gobierno de Janine Áñez para establecer ese grupo de investigación ¿Cómo es posible que la Comisión de Derechos Humanos de la OEA firme con un gobierno de Janine Áñez? Otra demostración es que el inapáloga el impuesto y finalmente, quizás para recordar, cierro la gente a veces tiene mala memoria y digo, Evo Morales es mi toma, repite las mentiras y se las cree el mismo A ver Evo, para que no te olvides, aquí estás tú Segundito Segundo Estamos a siempre a la iglesia catónica ya no se han adentrado desde ellos ahí está no dijo golpe no dijo estas cosas y además están usando el tema de la declaración del señor Calimán que era un hombre servil al MAS que hacía avivar la consigna cubana de patria o muerte venceremos a los militares bolivianos que algún día repelieron a las naciones cubanas o a injerencia cubana era un hombre servil y extrañamente el señor Calimán revisa los archivos pide la renuncia de Evo Morales supuestamente a su mujer domingo en la tarde y el lunes 11 seguían el cargo, no lo destituyen Evo Morales seguía siendo presidente Zabaleta se seguía reuniendo con él señor Zabaleta usted se reunió o no con Calimán de los hermanos si está, revisa los periódicos se reunían con él y hablaban con él era parte de las movidas de generar un vacío de poder, generar energía caras en la calle para que venga un gobierno militar respaldado por el MAS nosotros, los bolivianos que seguimos con pititas luchamos con el grande, con la libertad y para tener una sucesión constitucional que es lo que está ocurriendo hay muchos detalles, hay muchas oportunidades de seguir ampliando eso pero ¿por qué no lo hacemos más simple Evo Morales? tú y yo sabemos todo lo que pasó dime en qué canal, a qué hora quieres ir esta semana a discutir dos horas y ven con todas, con Adriana Salvatierra, con la señora Rivero que venga de bien, ven, tenemos todos y vamos a demostrar contigo de testigo que hubo sucesión constitucional porque tú renunciaste y escapaste Evo, fuiste como cobarde y demandabas y exigías que se autorice tu fuga para hacer reuniones para que se llene el vacío de poder y se proceda a hacer la sucesión constitucional sabemos bien todo eso y ahora, esa tu cobardía la quieres disfrazar para atacar a opositores a cacería política y a hacer escenas de lesnables para tapar lo que todo Bolivia sabe que pasó no fue golpe fue fraude renuncia del cobarde sucesión constitucional esto es lo que pasó en Bolivia y las fábulas de Morales no tienen así de olvidar en estos casos el gobierno no debería llamarlo como caso golpe de estado debería llamarse como, como lo vamos a decir, como ¿de qué forma? cacería es el caso, este caso es la cacería política violando todos los procedimientos, desconociendo todo y reitero, no fue golpe aquí lo que hubo es desconocimiento del 21F fraude, renuncia del cobarde y sucesión constitucional sucesión constitucional reitero avalada por fallos previos del tribunal constitucional que había que hacer la sucesión ipso facto y en democracia ¿a quién? a quien estaba entonces como presidenta del senado por el vacío del poder Janine Áñez después la ley 1266 anuló el fraude aquí está la prueba firmada y aprobada por todos los parlamentarios del MAS incluyendo diputada Patti usted votó por eso ley 1266 hubo fraude y se convocó nuevas elecciones y nuevos vocales el fallo el declaración mire aquí fíjese les tengo solamente para mostrarles dos páginas la primera y la final por tanto declara constitucional la extensión del mandato de Janine Áñez del Congreso página 74 74 páginas declaración 001 2020 no sólo reconoce el tribunal el mandato de Janine Áñez le extiende el mandato a ella al Congreso y a todos los gobernadores y alcaldes el señor Costa en Santa Cruz el señor Revilla en La Paz están cumpliendo su sexto año de gestión ¿por qué? por esta declaración del tribunal constitucional que lleva a la aprobación de la ley 1270 ¿y por qué se precipita? ¿por qué se da todo esto? por el fraude la renuncia a la interrupción y que no había tiempo había que hacer nuevos vocales nueva convocatoria todo lo que vivimos primera vez en la historia de Bolivia que alcaldes y gobernadores que tienen que estar cinco años han durado seis hoy día Revilla sigue y está terminando su sexto año en La Paz Rubén Costa en Santa Cruz ¿por qué? por todo lo que pasó ¿y cómo se hizo esto? de forma absolutamente pristinamente constitucional fallo del tribunal masista 001-2020 ley votada por el MAS la 1270 y después esta fue después primero fue la ley 1266 y Evo yo sé que te duele mucho Evo tu congreso el 21 de enero aceptó tu renuncia porque fuiste cobarde y como te dijo Eva Copa en la campaña ella se quedó pues capaz y como si y ahora que tiene el poder quiere volver por eso reitero hay que orgánicamente movilizar a las fuerzas que luchamos por la democracia y libertad comités cívicos parlamentarios gobernadores alcaldes electos de oposición don Carlos Mesa con ADE convoquen la reunión donde pues la sugiero que la hagamos cuanto antes para tratar segundo voy a hacer todos los informes escuetos internacionales con esto a la OEA Naciones Unidas Unión Europea que estaban aquí sabían esto estas leyes por si acaso la ley 1276 saben donde se discutía y negociaba aquí en la oficina de Naciones Unidas en la esquina con los congresistas con la gente de Naciones Unidas la Unión Europea y la iglesia ahí se discutió para sacar al país de esta crisis vayan a filmar en esa esquina ahí se discutió pregúntenle a Eva Copa pregúntenle a Oscar Ortiz pregúntenle a los parlamentarios allí se hizo la discusión de esa ley ¿cómo van a pretender que hubo un golpe cuando el Tribunal Constitucional el Congreso la Fiscalía el Tribunal Supremo la Defensoría estaban avalando ¿cómo van a pretender que hubo un golpe cuando el Consejo Permanente de la OEA recibía al gobierno de Janine Áñez Naciones Unidas acogía las discusiones la Unión Europea tenía su embajador que trabajaba muy bien rostrán la Fiscalía de la Fiscalía Gracias.